aquí más o menos estamos viendo la persona que está volando el avión es un avión de líneas precisamente que es un sistema totalmente diferente al radio control no básicamente tiene su es su motor igual funciona con combustible y la manera de dirigirlo y tener el control de él es a través de líneas como pueden ver que está haciendo ahí el señor y pues bueno también tiene su chiste o sea no es no es tan 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 sencillo pero bueno también puedes hacer muchas acrobacias y todo finalmente tú tienes el control del avión y lo puedes hacer prácticamente como tú quieras no hay que tener cuidado obviamente de no estrellar el avión o de no a veces se te llega a romper también una liga una línea perdón y bueno pierdes el control del avión y los estrellas también completamente ahí está no ya vimos ahí cómo está cómo es la opción del avión de líneas y pues bueno aquí siguen aquí está luís felipe armando él armando el avión citó y así van todos así van así van ya lo vas a la legendaria y mítica piper nueva no pues aquí está ah ahí está aquí va aquí está el avión y todo se está armando preparándose para el vuelo a ver qué onda a ver qué tal ya ya listo o qué onda ya listo o qué onda ya listo o qué onda aquí está 40 o qué onda 40 40 40 40 que es pero ve el tamaño 5 es que esto es la liga moderniza vuela 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 El motor está cerrado La mitad se vuelva Si Son los del pacífico Y despegue en 10 voltios Si Y con aire Con aire Y le corte el motor Exactamente El as del pacífico Se me había olvidado como se llamaba También se leí Conoce como El as del pacífico Y te digo no son de competencia Por eso me los vendieron Chingón Me los vendió un hijo que tal Me vendió dos Me vendió dos Me vendió dos Me vendió dos Dos quince Y dos veintiuno Aguas que hay una liga ilusión Eso es lo que les comentábamos La vez pasada Acuerdas que es Estos aviones hay que prepararlos más A diferencia por ejemplo El eléctrico Que ese es Pues nada más es encenderlo Y ya Y arranca ¿no? Y este es Tienes que prepararlo ¿cierto? Todo lo que tienes que hacer Ponerle que limpiarlo Y ahorita Echarle el combustible Y ver que Con el arrancador Y carburarlo Hijo Es Era lo que decíamos Es un poco más Lleva el proceso Es más elaborado ¿no? Para poder preparar Y que vuele el avión Entonces pero bueno Es parte de la magia Que implica el hecho de De volar estos avioncitos De radiocontrol Y como vieron bueno Hay de ligas Hay de todo tipo Lo único que no hay es vuelo libre Pero En general Todos tienen Tienen aquí sus aviones De De radiocontrol O de ligas E inclusive la vez pasada Traían su Había un helicóptero También que estaba bastante padre Que por ahí Digo no le puede tomar Video en vuelo Pero le tomé el video En Le tomé video Ya En el avión Sobre una de las mesas Pero en fin Es parte de ¿No? Y pues así es esto Finalmente es Un domingo Aquí en la fraternidad Del campo Con los aviones De radiocontrol Una diversión Muy sana Muy a gusto Muy bonito En donde bueno Todos se ayudan Todos conviven En fin ¿no? Así es Pues aquí está Ahora les voy a enseñar Otro vistazo Pues así se hace esto Así está Pues espero lo disfruten Les guste Ya les he mostrado un poquito De lo que es esto De volar aviones De radiocontrol De ligas En fin ¿Verdad? Y explicándoles también un poco Acerca de lo que De lo que es Ah, ahí les voy a enseñar Ahí está un arrancador Para que vean de lo que es Lo que les menciono Que algunas personas Traen estos arrancadores Precisamente para echar a andar Los motores Ahí está exactamente Eso blanco que se ve ahí ¿Verdad? Esa cajita blanca Con él Con la parte esta Con el arrancador Que está en la parte Del lado izquierdo Ese es uno de los arrancadores Que se utilizan Para precisamente Echar a andar Los aviones Ahí está conectando Las mangueras Para echar el combustible Motorzazo eh Que trae este avión Sí Ah Ah Ahí está Vean Pues ahí está Después les enseño Todos los demás procedimientos Hasta el arranque Y despegue Y vuelo del mismo Y despegue Y despegue Y despegue Y despegue